El 21 de septiembre estará en San Gil el exdirector nacional de turismo. El anuncio lo hizo la directora de programas de tecnología de turismo y hotelería de Unisangil. El profesional viene a la ciudad a una jornada de capacitación en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. El tema específico tiene que ver con la llamada competitividad. Donde nos va a resaltar la importancia de trabajar en conjunto por la competitividad turística del departamento y a la vez nos va a resaltar como los puntos claves que han quedado para lograr esa competitividad en el plan de desarrollo turístico del departamento de Santander. La docente insistió en la trascendencia del tema. La competitividad pues realmente es lo que se busca siempre que una empresa, que un destino logre ese objetivo dentro del desarrollo empresarial, ¿cierto? En esos momentos cuando queremos que el destino sea realmente un destino de clase mundial, que sea un destino con calidad en la prestación de los servicios, pues el tema de competitividad es el tema macro que se debe tener en cuenta para lograr esto en el departamento. Además que está recién aprobado el plan de desarrollo turístico, entonces es muy importante cómo a través del cumplimiento de estos objetivos, todas estas estrategias que quedaron en el plan de desarrollo, se puede lograr ese anhelado objetivo en que el destino sea realmente competitivo. A la vez el conferencista tratará el tema relacionado con las últimas disposiciones de la Ley General del Turismo. El turismo que se acabó de aprobar en el Congreso y pues también nos quiere hablar un poco sobre este tema. Para la asistencia al evento se ha extendido la convocatoria a personas y profesionales relacionadas con el área del turismo en la región. Entonces, invitados todos los empresarios del sector turístico, las autoridades de los diferentes municipios de la región, y todas las personas interesadas en estos temas, que nos compete a todos quienes trabajamos en esta región en materia turística.